Como entonces recorría todo el país buscando el respaldo mayoritario que me llevara a asumir esta alta responsabilidad. Y verdaderamente celebro y me congratulo de estar nuevamente aquí, aquí en esta tierra, en Atlacomulco, en este pequeño pueblo, ya ciudad, una ciudad mediana, porque ha crecido al igual que todos los municipios de esta región del norte del país.